Muy buenos días a todos, bienvenidos. Estamos una vez más en este ciclo de videoconferencias que se inició allá por el mayo del 2020 con, digamos, el aval de Intabor de Nave y sus agencias de tensión. Como todos los jueves, tenemos una videoconferencia para ofrecerles. Mi nombre es Nelson Givelli, yo soy extensionista de Intabor de Nave y voy a actuar como moderador en el día de hoy. Y para hoy tenemos la presentación de carnes a pasto hacia productos saludables y producciones sustentables. La misma va a estar a cargo del doctor y amigo Marcelo Champredonde y también tenemos un equipo de profesionales y amigos que forman parte del grupo carnes a pasto que van a estar para apoyar la disertación de Marcelo. Los nombro, los agentes del equipo, ingeniero Federico Labarte de la agencia de Torkins, ingeniera Andrea Boleta, ingeniero Sebastián Lagrange, están en Intabor de Nave en el área de producción animal, ingeniero Emanuel Lajeire, de la agencia de extensión de Carué. Y bueno, Marcelo Champredonde, el doctor Marcelo Champredonde, que está en la agencia de Pihué. La metodología, como siempre, va a ser de una exposición de aproximadamente 40 minutos y luego de ella vamos a dar lugar al intercambio preguntas y aportes que, bueno, les pedimos por favor que las hagan por escrito y yo me voy a encargar de transmitirlas hacia la gente que conforma el equipo. Como siempre, estas videoconferencias se graban y después son presentadas en el canal de YouTube de Intabor de Nave, así que para quienes tengan que retirarse antes o si conocen a alguien conocido que se la perdió, tiene la opción de ir al canal de YouTube de Intabor de Nave y va a estar esta como todas las videoconferencias que se dieron hasta el presente. Sin más, le voy a dar paso para que comience con la exposición a Marcelo Champredonde. Gracias y adelante, Marcelo. Bueno, buen día. Esperando que funcione, porque eso sería súper importante. Voy a nombrar también, bueno, agradecido a Nelson por la oportunidad de participar en este ciclo de presentaciones con el equipo. Vamos a mencionar también al colega Agustín Martínez Baccini, también de Torkins, como Fede Labarte. Y la presentación la preparamos entre todos, pero fui elegido como el portavoz, democráticamente, por voto unánime. Son todos muy corajudos en el grupo, quiero destacar eso primero. Bueno, estuvimos debatiendo un poco los títulos para centrar en la cuestión de los sistemas productivos por un lado, y por el otro, el tema de la valorización de estos productos, como es la carne a pasto, pensando en la sustentabilidad, en el impacto, en los distintos impactos ambientales y sociales de la producción de carnes a pasto. Bueno, esta pregunta nos la acercó el colega y amigo también, somos muchos amigos, Jorge Luis Carrizo, quien era jefe de la Agencia de Extensión de Caroe en aquella época, y él al final de los 90 empezó a decir, habría que diferenciar las carnes de los sistemas pastoriles, y sostener y promover los sistemas mixtos de producción agrícola ganadero, donde la producción ganadera sea pasto. Y a partir de eso empezó un camino de muchas reflexiones y algunas investigaciones, y buscándole la vuelta, y hoy llegamos a la etapa que estamos de conformar esta asociación que ahora les vamos a presentar. Ahí tienen un poco los últimos tres años, tres, cuatro años, fueron mucho más intensos, en debatir el cómo, cómo armar los protocolos, qué criterios utilizar, hemos invitado distintos especialistas, en producción ganadera pasto, de otras experiencias, como fue carne del pastizal, por ejemplo, que es una de las experiencias más visibles, que hay hoy en la región pampeana, incluyendo sur de Brasil y Uruguay, bueno, y también Paraguay en ese caso. Entonces, bueno, fuimos viendo distintos aspectos, y ustedes ven una que es central, que nos parece básica, que es la genética vacuna adaptada a los sistemas pastoriles, también se hacen periódicamente actividades en ese sentido. Entonces, mostrar esto como el resultado de todo un proceso donde hubo productores, comercializadores y técnicos de INTA, reflexionando y tratando de avanzar concretamente en la propuesta. En un contexto mundial, no solo nacional, donde hay una fuerte, digamos, porque encima tengo esto que no me lo deja ver, se cuestiona los sistemas intensivos de producción animal, monogástricos y bovinos, y monogástricos y rumiantes. Y dentro de los rumiantes, los más cuestionados hoy son la producción ganadera vacuna, ¿no es cierto? Entonces, es un contexto, además, donde la gente está muy preocupada por una alimentación saludable y variada, y donde nuestros colegas que trabajan en agroecología también nos llaman la atención de la necesidad de mantener una biodiversidad fuerte de especies animales, vegetales y microbiana, que también, si quieren, en algún momento lo podemos charlar. Entonces, ¿por qué carne a pasto en nuestra región, en el sudoeste bonaerense? Bueno, hay una larga tradición de sistemas mixtos, producción agrícola ganadera, donde la ganadería vacuna tiene un rol importante. Por un lado, es generadora de mano de obra, y de mano de obra estable en los ámbitos rurales, donde el éxodo rural ha sido marcado desde hace muchas décadas, y muy acentuado desde la década del 90, pero un proceso que venía de mucho antes. Inclusive en Europa, el éxodo rural empieza en el medioevo, entonces, no es un fenómeno que responda a un solo factor, pero nosotros podemos trabajar en algunos factores que atenúen ese proceso. Y además, y esto uno se da cuenta cuando sale de Argentina y que va a los países donde se generalizó la producción intensiva y estabulada, la pérdida de los conocimientos. El primer conocimiento es seleccionar un biotipo adaptado a pasto para ser terminado a pasto, que eso es todo un tema. Pero también el cómo gestionar, pensar la oferta y pensar el aprovechamiento de esa oferta, y los criterios para formar lotes, para priorizar, para prever. Por ejemplo, venimos de una seca muy fuerte, y se prevé una seca fin de primavera-verano. Bueno, ¿cómo prevemos esos problemas? En sistemas puramente pastoriles o con fuerte impronta pastoril es mucho más difícil que cuando tenemos el fusible de sacar los animales a un corral. Entonces hay un montón de saberes que están movilizados y que se pierden si la actividad no se desarrolla. El saber hacer se preserva, se transmite haciendo. A nivel de los sistemas de producción, está bien caracterizado que se promueve una recirculación natural de nutrientes, es importante el lugar de las leguminosas en esta captación de nitrógenos y fertilización natural, la distribución natural de ese reciclado de nutrientes, minimizar, bueno, hay colegas que trabajan, y productores sobre todo, que trabajan en agroecología, que han logrado prácticamente prescindir del uso de herbicidas, por ejemplo, y de, en cierta forma, insecticidas. No es que uno desconozca la herramienta, pero estaría muy bueno minimizarlo, y si se pudiera evitar sería muchísimo mejor todavía, por los distintos impactos ambientales que van teniendo el uso de estas herramientas, que son legítimas, pero si uno las usa menos, mucho mejor. Y pensar en un proceso de biodiversidad, sabemos que a nivel global, la pérdida de diversidad biológica en todos los sentamientos, animal, petal y microbianos, es muy fuerte después de la segunda guerra con la industrialización de la agricultura, y cuando digo agricultura, incluye la cría de animales, y del procesamiento de alimentos. Esto es un problema enorme de la reducción de diversidad, por ejemplo, hoy dependemos de cinco especies, prácticamente para la energía que está consumiendo el ser humano, y esta concentración, esta reducción fuerte de la biodiversidad, tiene consecuencias muy fuertes sobre la salud del ambiente y sobre la salud humana, y esto está muy estructurado. Entonces, cuando uno mira un paisaje y se imagina el paisaje pampeano, hace 50, 60 años, y hoy ha habido una pérdida de diversidad importante, la apicultura, por ejemplo, es un indicador muy fuerte de esa pérdida de biodiversidad, en este caso vegetal, entonces, ante estas realidades, no es que vamos a cambiar el mundo, pero intentamos aportar elementos en ese sentido. Hay otros elementos que se está hoy como medio mercantil, digamos, de sostener parte de estos procesos es el tema de las certificaciones de carbono neutro, que es todo un tema a debatir y a seguir avanzando. Muy interesante. Queremos compartir con ustedes, y si hay luego preguntas, nuestros colegas Andrea y Sebastián, que están mucho más capacitados que nosotros, en estos temas, pueden responder preguntas, pero fíjense este trabajo de Uruguay, donde se tienen en cuenta algunos aspectos como la producción de pasto, en los sistemas extensivos, es mucho mayor que la de los engordes a corral, y qué quiere decir, o una parte del ciclo a pasto y otra parte a corral. Entonces, la producción de pasto, en este caso, es menor, y la producción de pasto está asociada a la captura de carbono. Esto es importante relacionarlo con el impacto ambiental. El tema de la biodiversidad, cómo, al incrementar el hacinamiento de los animales, pero sobre todo, la dependencia de cultivos, también tiene un impacto en la pérdida de diversidad biológica. Porque esa agricultura, que va a estar basada en dos o tres especies, va a tender a reducir la diversidad biológica cuando se realizan estos cultivos. Entonces, tiene un fuerte impacto sobre la diversidad biológica. Sobre la erosión y las pérdidas de suelo con coberturas vegetales estables, la preservación del suelo y el reciclado es mucho más potente que cuando se realizan los encierres. Y se depende de los cultivos. Bueno, obviamente, la producción de cultivos es mucho mayor con los engordes a corral. La productividad del suelo también se ve afectada, justamente por lo que venimos conversando. El agua, el aprovechamiento y la calidad de agua en suelo también se ve afectada por distintos motivos. Y la herencia cultural de lo que decíamos hoy y la identidad es muy fuerte y ha sido motivo de usurpación de otros países. La imagen de las carnes de la pampa, básicamente las carnes de la pampa argentina. También podríamos comprender a Uruguay en esa imagen, pero a nivel internacional son las carnes que a las argentinas se entiende que son las pampeanes y las pampeanas se entienden que son a pasto. Entonces, cuando ofrecemos carnes pampeanas diciendo argentinas y que no son a pastos, hasta podríamos imaginar que se trata de un engaño al consumidor. Esto lo podemos debatir después, pero yo lo pienso en este sentido y después voy a poner si hay debate algunos elementos. Pero además de esa identidad, de esa carne que nos identifica, también hay una herencia cultural en torno al ciclo completo de los animales a pasto y esos saberes que hoy mencionábamos. Bien, hay cuestiones que son dentro a discutir, a debatir y a profundizar dentro de la producción a pasto, que son las especies que optimizan el uso de los nutrientes, la nutrición animal y las emisiones de metano y las contaminaciones de las napas por la exiliación. Entonces, aún dentro de la producción a pasto, hay elementos como, por ejemplo, el uso de algunas leguminosas con taninos condensados que van a permitir un mejor funcionamiento y aprovechamiento en el rumen de estos nutrientes y evitarlas, van a disminuir las emisiones de metano por un lado y van a aprovechar mejor los nutrientes consumidos por el animal. Luego, como les decía, Lagrange y Boleta, que son autores de algunos de estos trabajos, pueden responder a estas preguntas, pero el hecho de disminuir las secreciones de nitrógeno al ambiente, de mejorar el balance entre nitrógeno y carbono en el suelo con mayor secuestro, son cuestiones importantes aún a mejorar dentro de la producción a pasto pura. Y como decía, reducción y lisibilidad de la escorretía de nitrógeno, que son de los factores contaminantes en los sistemas más de encierre. Y a nivel de los consumidores, promover también una alimentación más saludable en qué sentido. Bueno, si nos fijamos en los trabajos que se vienen haciendo desde los 90, donde los colegas de Atimori Cluster de Linta Marco Juárez comparaban sistemas extensivos con encierres y Pilar García medía luego los ácidos grasos, los caracterizaba, se veía que las relaciones de los omega 6 y omega 3 eran mucho más favorables en los sistemas pastoriles. y todos estos trabajos se continuaron y se refrendaron no solo en la región pampera argentina sino por ejemplo como hicieron nuestros colegas en Estados Unidos y en otros países del mundo donde aún existe parte del sistema pastoril y los sistemas con encierre. Fíjense, además, el aporte de vitamina E y los betas carotenos a partir de la presencia de algunos vegetales en todo el ciclo productivo del animal. Y además, esto es importante y creo que está presente también el colega Fernando Cardusa, nuestro especialista en INTA de evaluación sensorial de alimentos, donde han desarrollado muchísimos trabajos caracterizando las carnes de distintos sistemas de producción. Inclusive, el médico veterinario Cardusa nos comenta que hasta lo trata como productos distintos cuando hacen evaluaciones sensoriales las carnes de feedlot y las carnes a pasto. De todos modos, hay dos cosas que son constataciones. El sabor de la carne tradicional es más intenso y responde a un patrón de sabor tradicional sobre todo en el asado que es donde más estamos acostumbrados a identificar ese sabor. Quizás en el bife también, ¿verdad? Pero eso también lo podemos debatir después porque creo que el doctor Cardusa está presente. Los desafíos que nos impone el mercado nacional. Bueno, esta foto del centro es en Estados Unidos pero bien podría ser acá con carnes a pasto. La grasa puede ser amarilla. ¿Por qué? Porque justamente la vitamina E, los beta carotenos están presentes y las van a colorear. ¿Qué pasa con nuestro consumidor? Bueno, nuestro consumidor está muy adaptado por los trabajos que hace el IPSBA caracterizando al consumidor. se nota la preferencia por carnes rojo claro, la grasa blanca, que ha sido una adaptación del consumidor a la oferta de carnes que vienen mayoritariamente con un porcentaje muy importante de animales o de feed dot o con fuertes componentes de grano en los últimos meses de terminación a pasto. Y hago esto de un fuerte componente de grano porque dentro de carne a pasto consideramos que son todavía carne a pasto animales que en pasto directo en la etapa de terminación reciben una suplementación. Pero esa suplementación no excede el 0,7 o al 1% del peso vivo. Esto es lo que está estipulado además como la Hilton a pasto y nosotros nos basamos en eso y también en los debates con los especialistas que hemos citado pero bueno más o menos ese es el espíritu de lo que pensamos como carne a pasto. Una cuestión es que hoy el consumidor no puede elegir porque uno no está en contra de que la gente consuma lo que quiere pero que lo pueda elegir. Bueno, hoy no se puede elegir si se puede elegir en algún caso como les decía hoy las carnes del pastizal que se están diferenciando en algunos lugares precisos también hay algún proyecto sobre carne a pasto individual que es muy conocido y que son interesantes pero en nuestra región en el sudeste bonaerense hoy el consumidor no puede elegir y diría que en gran parte en la región pampeana tampoco pero bueno nosotros trabajamos en esta región. el desafío es que las carnes a pasto van a tener un color rojo claro y la grasa no siempre va a ser blanca. Chau, chau. Bueno, saludamos a esta criatura que no sé quién es pero sigo con la disertación. Entonces el consumidor prefiere las carnes predominantes o sea la mayor parte de las carnes que hoy consume vienen de estos sistemas y esos sistemas ofrecen mayoritariamente carnes de este sistema de este tipo de características entonces proponer productos que pueden llegar no siempre pero pueden llegar a tener una grasa más amarilla puede ser un problema y si la carne es un poquito más oscura también puede ser un problema si no se comunica que tiene de particular esa grasa amarilla y las carnes de los sistemas más intensivos frecuentemente son más tiernas o son percibidas como más tiernas frecuentemente no siempre es biología por un montón de cuestiones en el consumo pero bueno claro tienen mayores ácidos grasos saturados y el sabor es menos pronunciado y si el doctor Cardusa quiere explicar luego a veces cuando la carne se madura es más errático y aparecen gustos extraños cuando se madura la carne de los sistemas intensivos pero eso también puede ser debatido luego bien los desafíos es la diversidad en la cadena forrajera y la adaptación a la región de nuestro sudeste bonaerense tenemos aún las praderas polifíticas plurianales tenemos especies cantidad de especies reducidas y nuestro desafío es ampliar la cantidad de especies que conforman porque planteamos el sistema de la biodiversidad obtener mejor cotizaciones por animales criados y terminados a pasto ¿por qué? porque hoy son penalizados entonces y también es discutible si es penalizado si no hay distintas teorías el hecho es que cuando uno suplementa tiene más estabilidad en la cotización de los animales en pie exportar bueno hoy parece no parece el momento para debatirlo pero si es un objetivo a mediano plazo si se logra un volumen suficiente sería interesante completar porque ya sabemos que hay cortes que se cotizan mejor en el mercado externo y otros en el mercado interno entonces no quiere decir que si yo hago carnes a pasto y exporto van a salir todos los cortes me permite integrar mejor las redes exportar y eso sería una ventaja para nuestra asociación tener mejor relación con el consumidor y concientizar sobre el impacto del consumo de estas carnes a nivel ambiental y de la salud y que puede elegir sobre todo que puede elegir bien por un lado el por qué y ahora vamos al cómo no sé cómo estoy en tiempo el proyecto de carnes a pasto fengüe bueno acá tienen una foto de nuestra región que es planicie y la cadena de la ventaña que corta la región entonces nuestro desafío es construir una marca colectiva entre comillas porque en la legislación argentina existe la marca colectiva social por ahí no necesariamente nosotros nos estaríamos ajustando lo que hacemos es una marca privada hacerla funcionar como colectiva diferenciar las carnes de estos sistemas en nuestra región y también en otras regiones bueno los primeros ensayos las primeras experiencias comerciales han tenido mucho éxito sobre todo en la región de los lagos Bariloche y la región promover el consumo de carnes a pasto en nuestra región explorar el mercado de exportación Dios quiera que en un tiempo podamos hacerlo no solo por el contexto sino por nuestra propia realidad como asociación y que esta red que se está conformando de productores de carne a pasto sea más amplia más sólida y que tenga mejores intercambios en las cuestiones técnicas y en las realidades comerciales acá tienen nuestra CAR nuestro logo que es una marca privada hecha colectiva nuestras carnes a pasto FENWE y cuál es nuestro desafío es que esta asociación civil sin fines de lucro ceda la marca a usuarios que forman parte de la asociación o sea un comercializador para poder comprar faenar envasar al vacío y distribuir carnes FENWE tiene que cumplir con el protocolo y comprarle la hacienda a los productores que están dentro de la asociación y esto lo quiero aclarar ser parte de la asociación no implica obligación de venderle a un comercializador de la asociación pero si quiere vender carne a pasto tiene que formar parte de la asociación puede formar parte de la asociación y vender a otro consignatario o a un frigorífico o a quien sea pero para poder vender dentro de carne a pasto ese productor tiene que formar parte de la asociación y ese comercializador también ¿de acuerdo? y cumplir con los protocolos y tenemos solo a pasto y a pasto y carne a pasto que es con un mínimo de suplementación que no cambie el perfil de ácidos grasos como decía hoy hasta el 0,7 o el 1% del peso vivo hasta ahora no estamos pensando en una certificación porque no se estarían dando los costos estamos pensando en un sistema de garantía quizás con el tiempo se puede implementar una certificación no lo descarto pero hoy por hoy nuestra realidad es hacer posible esta oferta y no es fácil generar una oferta y fidelizar una demanda cuando los costos implican ser menos competitivo que los consignatarios o frigoríficos que están comprando esos animales entonces nuestro desafío es ese y nuestros cortes se comercializan sí o sí al vacío y la marca Fenwe acompaña la marca del comercializador después podemos volver e intercambiar sobre esto lo vamos ahí tienen entonces si ustedes se encuentran carnes a pasto Fenwe lo pueden encontrar con la marca del que hoy está comercializando nuestras carnes que es carnes del sudoeste ¿por qué? porque esa marca hecha colectiva Fenwe acompaña a la marca comercial del comercializador que está comprando y vendiendo las carnes a pasto ¿en qué estamos hoy? bueno registramos marca y logo establecimos los protocolos de producción estamos empezando a implementar estos sistemas de trazabilidad y de control estamos en este momento conformando a la asociación civil sin fin de lucro porque por el cambio legal hay que hacerlo con escritura pública bajo escritura pública entonces se está empezando a hacer ese trámite administrativo en la escribanía y es el momento en que se sumen todos aquellos que quieran participar de la asociación porque es el momento de incluirlos en el acta constitutiva hecha en escritura pública y tenemos cuestiones pendientes mejorar la adaptación del producto al mercado regional hoy por hoy el tamaño con que salen nuestros cortes no está o sea se vende muy bien en Bariloche pero en nuestra región por ahí son cortes muy grandes y hacer cortes más chicos tiene un desafío técnico que hay que resolver tenemos que desarrollar la estrategia de comunicación que hoy está iniciándose y sobre todo ampliar las redes de productores y de comercializadores que es nuestro gran desafío hoy estamos funcionando pero estaría mucho mejor si se suma más gente bien acá tienen entonces el flyer que ponemos en los puntos de venta y las carnes que se ofrecen diferenciadas en algunos puntos de venta de nuestra región y ahí tienen la carne con la marca muchas gracias bueno gracias Marcelo se escucha bien se escucha sin eco ¿me escuchan? bien bueno está propuesto el debate yo en el comienzo había manifestado que me envíen las inquietudes por escrito pero me parece que la propuesta que hace el grupo que es debate me parece que sería mucho más nutritiva si nos animamos a hablar por el micrófono por ahí Alfredo me está pidiendo de participar así que si vamos en orden activamos el micrófono cada uno y después por favor lo cerramos porque si no hace mucho ruido y vamos vamos haciéndolo así el que no quiera puede hacerlo por chat así que Alfredo te abro para que hagas tu aporte ¿qué tal? ¿cómo andan? ¿me escuchan? si adelante Alfredo bien yo por ahí estoy un poco desactualizado con la dinámica del grupo tengo alguna información por afuera pero veo que han avanzado bastante yo para hacerlo cortito nomás yo vengo de una experiencia personal no buena pero eso lo que quiero agregar es cómo se podría a ver cómo se podría subsanar el tema en el 2005 entré en un grupo de Pampa Mía generado por Rosenbuch donde llegamos a exportar con trazabilidad por razones muy conocidas cierre de exportaciones y demás teníamos animales trazados con chip y todo lo demás todo quedó en la lona y esto que se está armando acá me parece muy interesante pero básicamente más allá que está participando el INTA es un organismo del Estado creo que por ahí lo que necesitamos para no volver a caer en fracasos y hoy estamos viviendo parte de de esa historia un poco el tema de las exportaciones es si nosotros podemos lograr algún acuerdo político en este sentido nosotros estamos haciendo un producto diferencial nosotros no estamos haciendo un producto masivo y yo creo que por ahí habría que trabajar en ese aspecto para lograr una solidez como vendría a ser como una economía de Estado nosotros no estamos produciendo carne estamos produciendo algo más que carne por todo lo que han mencionado quien me antecedió ¿no? con respecto a biodiversidad sostenibilidad es decir todo lo que es el medio ambiente es decir hay un conjunto de cosas hasta aspectos sociales y porque no hasta aspectos en algunas provincias como si fuera un tema de soberanía ¿no? el tema de ocupación del territorio así yo creo que lo que se está proponiendo acá es algo más que carne entonces yo creo que esto se necesitaría de alguna manera desde lo político lograr algo para que no nos vuelva a ocurrir porque no estamos produciendo carne para todos así que dejo abierta yo sé que no es fácil pero digo por ahí es una pata importante que que deberíamos trabajar un poco más o si ya están trabajando y no lo sé sepan disculpar bueno muchas gracias Alfredo no sé si el grupo quiere aportar algo si no seguimos tengo algunas quiero aportar elementos no responder a lo que dice Alfredo hay que tener en cuenta el contexto argentino de producción comercialización de carnes las dificultades no son nuevas yo hice un trabajo mi tesis doctoral la hice sobre carnes en la década de los 90 uno de los primeros y eso me marcó mucho porque una de las primeros entrevistados que visité me dijo no no puedo tomar vino porque estoy tomando antidepresivos él había perdido el campo porque lo puso en garantía de un proyecto de exportación de carnes como productor la vida quiso que él vuelva a tener su campo pero a mí me marcó mucho ese hombre que hablaba lento porque estaba con antidepresivos entonces para mí una de las premisas para que un proyecto sea sostenible en el tiempo es que sea de bajo costo y sea muy flexible nosotros no tenemos inversiones iniciales yo analicé en los 90 también dos casos de carnicerías integradas que ofrecían carnes propias la dificultad era cuando vos invertías al inicio y este es un negocio de baja rentabilidad y alta circulación de capital y con variaciones políticas ambientales de todo tipo que pueden afectar entonces nuestra premisa desde siempre fue que sea de bajo costo fíjense decimos certificadora por ahora no no estamos instalando un punto de venta no estamos utilizando un frigorífico o alquilando es un consignatario que hace lo que era antes de la consignación directa una cosa por el estilo pero el consignatario el comerciante comercializador compra al animal en pie cotiza al animal en pie y él se encarga de sacarle el mejor precio a sus carnes por lo cual no estamos debatiendo cómo repartimos la ganancia si a vos te conviene el precio que te da el comercializador está bien y si no lo vendés afuera entonces hemos tratado de que todos los mecanismos sean de bajo costo o sin costo y que porque sabemos que hoy por hoy no hay precios diferenciales esa era una pregunta hoy por hoy no tenemos un precio diferencial estable lo podemos lograr en algunos cortes y en otros no pero que se entienda que no estamos haciendo un proyecto que requiere una inversión inicial que tiene que ser recuperada con mayores rentabilidades porque estamos en un contexto de inestabilidad por donde se lo mire pero desde hace décadas entonces esa es la premisa para que apostar a que el proyecto sea sustentable Alfredo eso es lo que hemos tratado de darle como tónica perfecto de Marcelo Rojas Panelo un comentario la realidad es que los compradores piden tres meses de corral y también eso a acelerar el sistema productivo un comentario y pregunta si plantea nada corral que es lo que vos comentaste Marcelo posterior sí justamente para reforzar y agradeciendo el comentario la demanda desde los fines de los 90 principios de los 2000 estimula el encierro porque a la industria le conviene a la industria le conviene porque del corral vos podés sacar con mayor probabilidad animales bien terminados y reses muy parejas el problema viene de antes de cuando distorsionamos la genética vacuna de las razas británicas en nuestros sistemas pastoriles desde mitad de los 70 hasta fines de los 90 el tamaño de la vaca no dejó de crecer esto yo lo medí de las vacas que entraban en linears a nivel poblacional a lo largo de un año esa distorsión de la genética que se desadaptó al sistema pastoril hace mucho más difícil la terminación a pasto y lograr lotes de animales parejos y bien terminados por eso una de las cuestiones que más debatimos dentro de nuestro grupo es la genética bovina adaptado a un sistema pastoril y eso es una de las cuestiones que llevó a que la industria priorice y estimule los animales con fuertes suplementaciones es decir terminamos solucionando un problema con el encierro o con altas suplementaciones y si bien hoy la genética parece cambiar a nivel poblacional todavía es discutible yo creo que falta mucho para que las genéticas sean adaptadas a paz no son los animales que tenían prácticamente de los 80 90 pero tampoco son en general animales con tamaños y con conformaciones biofísicas adaptadas y esto me gustaría que lo debatan con los genetistas que son los especialistas en el grupo está Martín Narváez y antes lo escribíamos también con otros genetistas inclusive genetistas de INTA que hay todo un tema porque miran los DEPS los DEPS no son la única información que nos sirve para adaptar a pasto y es todo un tema a debatir de CESA punto Ariela pregunta si se puede compartir los protocolos para poder interiorizarse de la propuesta de manejo y en tal sentido no sé Marcelo si vale la pena o sirve para la confusión va a hacer algún comentario al respecto del protocolo si en este sentido no sé si los chicos y mis compañeros quieren responder así no respondo siempre yo Federico es un gran amigo porque él quiere que yo sea una estrella y él siempre apoya eso gracias Fede bueno el apoyo de mis compañeros es fundamental sin ellos yo no sería esto bien básicamente el protocolo es hemos terminado acordando algo como la Hilton de exportación y hay desafíos técnicos de cómo controlar la suplementación que no exceda el 1% del peso vivo pero es básicamente a pasto desde que nace el animal hasta que se lo faena siempre en pastoreo directo y se acepta en casos de necesidad la suplementación de los animales en terminación con niveles de suplementación que no excedan se habla del 0,7 al 1% del peso vivo eso es lo central digamos del protocolo nosotros sobreentendemos que son animales británicos y sus cruzas que no excedan tres octavos justamente por esto por la posibilidad de terminar los zapatos y no recuerdo si hay alguna otra restricción Federico Manu que son los que han estado en los debates si la pregunta también está enfocada a ver si se pueden compartir los protocolos o sea se puede hacer llegar a la gente interesada los protocolos si, si se puede deserciar sin problema entonces escribiendo al lugar donde ustedes mismos se inscribieron para esta videoconferencia a Mirta Ramos le hacen la solicitud y con gusto se lo vamos a enviar pasamos a otra consulta de Alejandra Casal ¿cómo fue la etapa de encontrar los puntos de venta? y si el precio es diferencial que algo comentar los puntos de venta los desarrolla el comercializador estamos en los inicios no hay precio diferencial hasta hoy pero al no tener costos no es una desventaja porque se logran cotizaciones adecuadas digamos de los animales en pie y hay otra pregunta que es ¿cómo asegurar el volumen? bueno justamente nuestro desafío es eso es lograr continuidad y volumen en el tiempo hoy estamos en la etapa inicial pero repito lo hacemos de una forma que el sistema sea flexible para que sea duradero y eso me parece que es la clave para poder interesar a la gente y si lo hacemos si hacemos cuestiones rígidas el sistema no se adapta a un medio tan cambiante como es el de las carnes argentinas bien para Andrea Gamberini que dice muy interesante la propuesta y entonces si es una propuesta abierta que se sumen más productores sí concretamente sí ¿no es cierto Marcelo? perdón me quedó colgado algo de lo que estaba diciendo recién Marcelo también bueno justamente la propuesta es para que se sumen más productores pero también más estamos tratando de buscar más gente compradores frigoríficos que se interesen en en la carne a pasto en distribuir en comercializar carne a pasto cuanto más frigoríficos bocas de de venta tengamos más posibilidades vamos a tener de que el producto los productos se valoricen y y obtengamos algún diferencial también hoy por hoy la realidad es que tenemos un solo frigorífico que nos ha abierto las puertas y está haciendo la distribución por cuenta propia pero obviamente que la intención nuestra es que haya muchos frigoríficos que estén interesados en comprar lo que muchos productores estén interesados en ofrecer ahí es donde donde la red tomaría fuerza y tomaría lo que nosotros intentamos de proponer que es justamente esto que haya mucho de todo para que el precio sea interesante y llegue a todos lados y todos tengan la seguridad de que si criaste un animal a pasto lo hiciste bien y en realidad hoy el mercado casi que te castiga y bueno no lo que queremos es que si hiciste eso lo hiciste bien y demás tengas la posibilidad de que el mercado no te castigue sino que además es lo posible el día de mañana hasta te premie y bueno eso lo va a hacer que tengamos oferta demanda y la demanda es la que rige todo y si tenemos más boca de expendio más consumidores a quien llegarles con esta propuesta seguramente va a ser más atractivo Bueno Ricardo Delgado hace una pregunta con respecto a si se propone alguna genética pero esto es compartido por varias personas o sea el tema de la genética es una pregunta recurrente inclusive Marcelo Rojas Panelo dice que la genética hoy ha cambiado entonces en concreto ¿qué referencia con respecto a la genética propuesta y si alguna categoría específica se propone desde el proyecto? Si nosotros hemos distribuido y podemos hacerle llegar la bibliografía a quienes lo requieran básicamente cuando se habla de sistemas a pasto puros decimos que una vaca cuanto más chica es más eficiente es eso por un lado y después empieza el debate que es chico y que es grande ¿no? Pero además no solo eso sino que hay conformaciones elementos a evaluar en forma visual que son importantes más allá de lo que pueden ser los DEPS esa información la hemos compartido en todos los talleres que hemos hecho y la podemos seguir compartiendo ¿de acuerdo? Los tamaños no quiero hablar de pesos o tamaños de animales porque depende un poquito de la zona de todos modos la media de las o y la media digamos de la genética predominante en la región pampeana difícilmente se adapta a terminar en forma continua todos los años los animales a pasto pero tenemos la bibliografía para hacerles llegar sí ¿y con respecto a categorías Marcelo? Nosotros estamos pensando en vaquillonas y novillos y novillos sobre todo livianos que es lo que el mercado nos está pidiendo por eso un ciclo completo con un animal liviano a pasto requiere una genética particular y cuando son cortes muy grandes bueno es cierto que para exportación sirve pero mercado interno bueno puede tener su limitante básicamente un novillo de 420 kilos 430 kilos funcionaría bien y una vaquillona de 350 o el peso que sea otro comentario de Ricardo Delgado con respecto a la comercialización dice sería interesante plantear contratos a término ejemplo te compro a 6 meses una cantidad de novillos angus de 380 kilos pregunta si sería una posibilidad bueno ojo si se termina a 380 es mejor que a 420 para el mercado interno pero bueno hoy por hoy no estamos pensando en mecanismos que le den es cierto puede ser hoy no estamos en esa etapa es interesante la pregunta y en la medida que se consolide y se avance irán surgiendo mecanismos de articulación que le den más estabilidad hoy por hoy no estamos en esa etapa estamos en una etapa donde nuestro desafío es lograr ofrecer carnes a pasto en forma estable y confiable ahí veo una pregunta de quién verifica que se cumplan los protocolos y justamente es un sistema de garantía de participativa interno en el que el INTA también juega un rol con sus visitas periódicas pero también visitan entre productores que le den credibilidad al sistema esto es porque hoy por hoy no podemos pensar en un costo extra hay una pregunta que quedó colgada de antes de Marisol Vesco que pregunta por el mail de Marcelo Champredonde si no llegamos todavía ahí pero bueno ya que lo hiciste tenés en algún lugar tenés en algún lugar Marcelo en alguna placa tu mail y si no lo ponemos después y si no si no lo que podemos hacer perdón yo ahí lo estoy escribiendo en el chat el mail de Marcelo y yo ahí lo escribí pero bueno hay un equipo y que pueden escribir a cualquiera del equipo que les va a aclarar las dudas si insisto en cualquier cosita que se necesiten o que se haya quedado en el tintero y que ustedes necesiten le escriben a Mirta Ramos el mismo lugar donde ustedes se escribieron y van a tener respuesta así que en eso tienen la total seguridad bueno apagaste tu micrófono flaco Ricardo también comentaba preguntaba dónde se comercializa la carne si es en Bariloche bueno hoy por hoy los puntos de venta han sido Bahía Blanca y Bariloche les puedo averiguar en qué puntos de venta se ofrece la carne que en este momento no estamos ofreciendo seguramente habrá faena en las próximas semanas pero en estas semanas pasadas no faenamos así que en las próximas semanas no van a encontrar carne a pasto en Bariloche bueno esto es parte del desafío de darle continuidad bien yo no sé si salió con anterioridad pero les decía de que por cualquier referencia cualquier cosa que ustedes necesiten pueden escribirle al mismo lugar donde se inscribieron para esta videoconferencia a Mirta Ramos y van a obtener lo que ustedes necesiten ahí damos garantía de respuesta seguimos con las consultas y aportes necesita Marcelo Rojas Panelo otra vez necesitamos más kilos producidos como en la cría aumentar los terneros logrados al destete Alfredo Bellardineri pregunta cómo se logra asegurar un volumen de ventas en este sistema a pasto al ser un sistema comercial abierto bueno hay dos preguntas distintas la de Alfredo es todo lo que se faena se vende porque al ser al ser al vacío o sea y los cortes la mayor parte de los cortes que van al vacío algunos no van y van derecho a sin trazabilidad porque hay cortes que no no merecen ser diferenciados porque la gente no le da mucha bolilla no tienen no se justifican la inversión pero al ser hoy por hoy pocos puntos de venta lo que se faena se vende en esos puntos de venta tratando de darle estabilidad al precio pero hoy por hoy sigue siendo un desafío Alfredo es un desafío que por ejemplo haber llegado a ofrecer las carnes a pasto fue todo un logro por el tipo de sistema que queríamos implementar respecto a la cantidad de terneros destetados a nivel país yo creo que es todo un debate y hay teorías en los sistemas que nosotros involucramos son campos que en general tienen buena tasa de destete porque son gente que está cerca nuestro y con los cuales se abordan por ejemplo a nivel de genética algunos de ellos han evolucionado hacia una vaca adaptada a pasto que es uno de los condicionantes para que haya una buena tasa de preñez pero o sea son dos cosas distintas a nivel global las explicaciones pasan por contextos a nivel grupal son productores que ya tienen una cuestión de resuelta en el manejo de todo el ciclo son productores que están 90% de preñez 80% de destete ese es el perfil de los que hoy están con nosotros a nivel poblacional yo creo que hay otras teorías perdón quiero ampliar un poquito la contestación a Alfredo que pregunta cómo lograr volumen de venta justamente la idea de la red es esa es tener una red tan amplia que no importa donde estén los animales si nosotros tenemos el conocimiento y el productor está interesado en probar con este canal bueno es fácil integrarlo por eso es la importancia de esta red de productores y de la asociación en definitiva de productores de carne a pasto justamente para darle volumen y continuidad que es el desafío más grande que puede tener esta oferta porque realmente si lograste la oferta después necesitas tener la continuidad y el volumen o sea que la fortaleza de esto va a estar basada prácticamente en la red para lo menos en lo que pensamos Juanfra pregunta el protocolo habla sobre el uso racional de ATP y ATV bueno no sé qué quiere decir por ahí los chicos lo saben pero me parece que Marcelo Rojas Panelo quiere hablar o lo veo como pidiendo la palabra entonces primero lo recordamos Natalia estaba primero bien le pido disculpas porque justo estaba concentrado en las preguntas escritas había anulado la pantalla le pido disculpas a Natalia gracias Marcelo entonces irían Natalia y después ¿quién? no está bien Marcelo Rojas Panero pero la cuestión es que yo no sé a qué se refieren esas siglas entonces quizás Andrea o Sebastián entiendan de qué se trata la pregunta yo no la capto vamos por orden vamos por orden primero le respondemos a Natalia y después vamos a la pregunta del ATP y ATV ah perdón bueno pero merecería que lo aclaren en el chat a qué se refiere entonces podemos responder mientras hace el aporte Natalia antiparasitarios y antibióticos gracias aclarado Natalia adelante bueno buenos días un gusto la verdad bueno reencontrar y ver a gente a Nelson a Federico bueno Marcelo que estamos por otras instancias la verdad que bueno un gusto verlos y bueno también a compañeros de la cuenca Ale, Ariela, José Otondo los veo ahí y nada agradecerles compartir esta experiencia que es sumamente enriquecedora anoté todo ya lo tenemos en pendiente a Marcelo nada tenemos un encuentro acá como cuenca porque es una reflexión que nosotros estamos y nos debemos hemos también participado en distintos momentos con distintas estrategias de diferenciación que tenían que ver por ejemplo con terneros certificados del centro con pampas del salado o sea venimos también como decía Alfredo con algunos intentos así que bueno este para mí es como un punto de partida para volver a reflexionar invitarnos como cuenca a reflexionar estas cuestiones bueno de nuestras carnes de nuestra producción y bueno preguntarles también esto cuando ustedes dicen bueno la integración de mayor número de productores y están pensando en que esta marca pueda expandirse y hasta que límites geográficos o sea como la podemos repensar porque en esto de dar la identidad nuestros productos la valorización territorial bueno cuestiones que uno también está acompañando estos procesos siempre bueno como que cada uno va a querer tener su marca su identidad bueno y como esto como ustedes en esta invitación que hacen a que se sumen más productores a que se extienda la producción y tener mayor volumen y poder acompañar si ustedes ven que esta marca de ustedes que han desarrollado como asociación también se puede ir adaptando a otras cuestiones o puede ir creciendo o puede no pero esta esta pregunta y sí que nos sumamos obviamente a reflexionar con ustedes todas estas cuestiones así que agradezco un montón que hayan podido contar en todo el recorrido de la experiencia que uno por ahí se queda pensando en el protocolo y en esto y en aquello y en el seguimiento y cómo se da bueno hay un montón de preguntas me parece que que tenemos para hacer como espacio geográfico que nos une acá y la verdad que la celebro porque llegar a tener un producto detrás de ese producto es que la gente que haya un respaldo bueno me parece que que han llegado a buen puerto y celebro que estén compartiendo esta iniciativa así que bueno eso decirles que los vamos a estar invitando para que reflejen y nos ayuden a reflexionar junto a ustedes cómo nuestra cuenta también y nuestras producciones y nuestra gente se puede ver reflejada en esta carne a paso que ustedes están tratando de diferenciar así que les agradezco gracias a vos Natalia por tus aportes bueno seguimos con la preguntita esta de los antibióticos y antiparasitarios disculpame flaco de lo que Natalia preguntó en qué medida se podría expandir la y quiero poner hincapié en lo siguiente el mundo de las carnes vacunas es un mundo complejo en casi todos los países del mundo la credibilidad de los actores que juegan ahí adentro es un factor importante y a veces escaso quizás hoy sea menos difícil que en los 90 en los 90 era mucho más complejo me parece que hoy la situación ahora para que el sistema sea estable y confiable debe ser compuesto por gente confiable sobre todo los que se encargan de la compra faena distribución entonces el crecimiento seguro se da en función de hacerlo con gente confiable y es todo un tema todo un desafío porque en la historia de la comercialización de las carnes en Argentina se ha visto de todo y bueno no es un mundo fácil no es un mundo fácil por lo cual yo creo que la clave es contar con gente confiable la expansión se debería dar con gente confiable después podemos debatir qué es confiable y quién lo determina pero para que este sistema de bajos costos flexible adaptado a todo tipo de cambio pensando en que hoy las cotizaciones pueden ser superiores en algún lugar pero en otros no y para unos cortes sí para otros no seguridad y flexibilidad yo creo que son las dos premisas que debería tener para la expansión bien pasamos a la pregunta del protocolo a ver si habla algo del uso de antibióticos y antiparasitarios hay alguien que puede responder al respecto de antiparasitarios estaría bueno no lo hemos abordado no es una restricción todavía es cierto que estaría bueno incluir los que permiten la el desarrollo o los que no impiden el desarrollo de de la flora microbiana y de insectos en la degradación de las heces de las botas en realidad de los antibióticos lo mismo que en que en una Hilton no hay un periodo de carencia y los animales que tienen tratamientos especiales deben ser apartados creo que se refiere a eso bien también está la pregunta de Alfredo a ver si los cortes que se venden hoy tienen más precios los de carnes a pasto que el resto en algunos cortes o a perdón perdón en las preguntas Alfredo que también había levantado la mano a ver si era no sé no sé si te refería al precio al consumidor o o si pagan algún diferencial por me imagino que sí que será consumidor ¿no? al consumidor era la pregunta bien Marce ¿querés responderlo? ¿querés que cuente? en algunos cortes sí se logra o se fija un precio superior el tema es que también tenés un costo superior con la bolsa el de poste bueno tiene su costo en frigorífico pero sí algunos cortes sí están llegando a los puntos de distribución con un precio superior lo que permite tener un precio digamos competitivo o interesante frente a las otras ofertas no vamos a decir que rompemos el techo ni que el precio sea el gran motivador hoy por hoy eso es así una otra consulta puede ser está pidiendo la palabra Marcelo Hilario Rojas Panero por favor si le das el turno y después volvemos contigo Alfredo ok adelante Marcelo habilita tu habilita tu micrófono por favor ahí está no voy a empezar por lo último y después sigo por lo que quería preguntar antes con respecto a los antiparasitarios lo que quería aclarar soy veterinario que hoy hay una tendencia cada vez al menor uso de antiparasitarios usarlos solamente cuando realmente hay un problema o sea manejándonos con HPG y todo eso o sea no desparasitar por desparasitar eso lo quería decir y aparte recordemos que a cierta edad ya el vacuno adopta una cierta inmunidad contra los parásitos que no hace falta seguir desparasitando eso por un lado para contestar lo que habían preguntado antes y lo que yo hablé antes y lo relacioné con la cría es porque creo que la genética ya no es la misma de los años 70 de los años 80 hoy ha cambiado hoy hemos podido adaptarla hay con vacas moderadas no tienen que ser chiquitas yo trabajo mucho en la cuenca del salado tengo muy buenos resultados de destete en los campos que tengo y esos terneros después perfectamente puede ir a una recría y aumentar su velocidad de engorde y yo considero una terminación a corral en ese campo o vendarlos a otro para que terminen los últimos kilos tres meses es la parte de lo que piden los compradores es lo que pidieron los compradores no quiero desmerecer todo esto me parece perfecto cada uno hace su sistema pero quería explicar la relación que hice con lo de la cría porque lo relaciono con la genética a la cría y el engorde era eso muchas gracias Marcelo el otro Marcelo querés aportar un poco de especialidad coincidimos coincidimos que hoy el mercado pide el animal terminado y nosotros vamos contra corriente terminado con grano vamos contra corriente justamente porque lo que proponemos son ciclos completos a pasto o con suplementaciones mínimas para eso si se requiere una genética a pasto de ciclo completo yo coincido que gran parte de la genética disponible en Argentina puede tener tasas de destete adecuadas recrias adecuadas pero terminación a pasto es difícil y si uno hace ciclo completo en un campo que además compite con la agricultura esa genética me da un ciclo muy largo y difícilmente hagamos a pasto es una genética pero estamos hablando a nivel poblacional yo no conozco lo que trabaja el señor médico veterinario como ya hablo las generalidades y la generalidad de la genética que hoy se ofrece bueno justamente requiere de una suplementación en la terminación para ser viable en este contexto productivo yo coincido con él pero nosotros justamente lo que queremos algo distinto es que todo el ciclo sea pasto y que además sea posible y ahí sí creo que hay un debate yo no puedo ser concluyente porque no soy genetista vengo hace 25 años trabajando con genetista en este tema y lo que les digo es lo que yo traduzco de lo que aprendo de ellos Alfredo habías pedido la palabra sí con respecto a la parte de comercialización por ahí les pido disculpas si este tema ya lo han resuelto lo han planteado y se ha expuesto teniendo en cuenta que uno no puede valorar lo que no conoce con respecto a todo lo que es la comercialización a mí por lo menos personalmente las veces que he tenido acceso a tener buena información como es todo el proceso de las variables que tiene un exportador un matarife un frigorífico diríamos para conocer un poco el proceso y entender un poco mejor cuáles son las adversidades que hay después que se vende un animal yo creo para mi caso es interesante tener esa información que es lo que bajo qué cosas está sometido alguien que oferta la carne y cuál es el tamiz ese para entender un poco mejor cuál es el problema yo sé que no es fácil tener un nicho para este tipo de carnes pero lo que desconozco si estamos ante una montaña de problemas a superar o estamos cerca o por la mitad es decir cuando uno desconoce empieza a divagar con ideas eso es falta de información en mi caso lo que se sabe Alfredo urgente es que te tenés que acercar a la asociación y interiorizarte porque vos ya hace algunas reuniones que no te veía y si como vos decís hemos evolucionado bastante y nuestro comercializador si comparte esa información de todas sus dificultades entonces para nosotros sería muy bueno contarte entre los participantes de la asociación de todos los años que te conocemos y que forma parte de las movidas así que creo que da para seguirlo después dentro de la asociación y lo o sea Fede está atento a recordártelo ¿cierto Fede? Ok muchas gracias para quienes hicieron preguntas por escrito les prometo que van a ser respondidas todas lo que pasa es que vamos matizando un poquito entre quien quiere hacer una participación oral y hacer las preguntas que están escritas así que ahora vamos a pasar a alguna pregunta escrita bueno a Miura dice como dijo Alfredo me parece clave buscar apoyo político aprovechando la buena imagen que tienen hoy los productos saludables y Joaquín Toledo hable una discusión que también en ese sentido hay otra otra colaboración de Sebastián Laborde en el sentido de cómo se asegura un abastecimiento a lo largo del año con terminación pastoral entiendo que la suplementación te permite terminar novillos a lo largo de todo el año y bueno Sebastián Laborde decía ¿tienen algún promedio de tiempo que lleva en esta zona lograr un novillo para faena? o sea anda todo alrededor un poco de la duda si podemos llegar con un novillo a terminación en una forma continua ¿no? a ver si podemos dar respuesta a esto bueno por ahí puedo buen día a todos aportar un poco en este sentido es uno de los desafíos que mostró Marcelo en la presentación es justamente asegurar una cadena forrajera para poder terminar un animal a pasto acá en la experimental de Bordenave estamos hace un tiempo justamente en una unidad ganadera armando esto armando una unidad ganadera para terminar animales a pasto en el INTA y básicamente esto se logra suministrar con la oferta de forrajes de buena calidad durante todo el periodo de engorde o sea una de las condiciones que figuran en el protocolo es terminar animales con menos de 30 meses no sé si se dijo pero bueno para lograr eso justamente necesitamos ofrecer forrajes de buena calidad lo logramos o lo estamos armando a través de una cadena forrajera armada con verdidos de invierno con pasturas perennes sobre todo la incorporación de leguminosas en lo que es el fin de la primavera y el otoño y verdeos de verano o sea es una cadena que este año hemos logrado terminarlo como mencionaban ahí en la pregunta entre 18 y 20 meses terminados en leguminosas las leguminosas si bien no son cada vez hay menos pastura en la zona y cada vez la disponibilidad de leguminosas más que nada para el sudeste para la zona semiárida no es muy grande contamos en este sentido básicamente con la alfalfa una de las cuestiones que estamos tratando es incorporar leguminosas con taninos como también mencionó Marcelo estamos probando una leguminosa que importamos de Estados Unidos del género Nobrichis es Seinfoin que no empasta o sea como tiene tanino justamente es antiempaste se solucionaría ese problema de la alfalfa y tiene básicamente la misma producción de forraje y la calidad que una alfalfa se adapta muy bien a condiciones de sequía pero bueno estamos en las etapas iniciales de ver cómo se adapta esta especie en nuestro sistema otra especie es el lotus que tiene ya no tanto para nuestra zona del sudoeste porque requiere más condiciones de humedad pero el lotus corniculatus por ejemplo es otra especie que tiene taninos y que podría asociarse a la alfalfa para de muy buena calidad y que tampoco empasta con taninos y que da además todas estas otras ventajas que estaba mencionando Marcelo cómo mejorar el impacto ambiental o sea disminuir las secreciones de nitrógeno y nosotros en los estudios que hemos hecho no hemos encontrado impacto de estas leguminosas con taninos o sin taninos en el metano en las emisiones de metano pero sí con las secreciones de nitrógeno sé que por ahí me derivé un poco pero quizás en otra oportunidad en otra charla que podemos llegar a armar en el corto plazo podemos expandirnos más en este tipo de cuestiones más técnicas más de oferta de diferentes leguminosas leguminosas con taninos y podemos armar por ahí una presentación especial del tema bueno gracias Sebastián Ricardo Delgado hace otra pregunta con respecto si se analizó la posibilidad de la producción orgánica después le damos la palabra a Seferino ahí Nelson el tema de la producción orgánica el tema de la producción orgánica sería como otro otro tipo de producto que agregaría una complejidad mayor de hecho hay una experiencia del grupo de la producción orgánica que está comercializando en el mismo sentido cortes al vacío de carne orgánica con la marca comercial M.O.O. M.O. en inglés es carne orgánica entonces como que serían cuestiones diferentes me parece no se habló dentro del grupo hacerlo orgánico es más es un producto diferente seferino querés tomar la palabra por favor me parecía que había levantado la mano bueno si no pasamos a una pregunta por escrito es posible suplementar con rollo silo de maíz maíz sorgo en planta silo de trigo o cebada no bueno si 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 acá simplemente lo que se habló en el protocolo es que la terminación no tiene que ser exclusivamente a grano pero puede digamos de alguna manera en situaciones especiales recibir hasta un 1% del peso vivo en grano todo lo demás son forrajes está totalmente habilitado para hacer cualquier tipo de suplementación con silo Alejandra Casal me había quedado esta preguntita ¿se asocian o tienen relación con otras zonas que puedan engordar nuestros terneros a pasto? bueno en principio no hay restricciones para hacerlo hasta ahora la gente que participa en carne de pasto hacen ciclo completo en la medida que se vaya avanzando se vaya expandiendo yo pienso que que puede ser pero bueno hoy por hoy no es una situación que se nos haya que se haya generado que se nos haya presentado no había visto creo que está el ingeniero Pelta presente así que también lo vamos a saludar como miembro honorario del espacio de INTA acá está no es una estatua es el mismo pero pronto hay que hacer una estatua bueno este hasta acá llegamos con las preguntas creo que estamos al día y si no por favor correjanme porque bueno por ahí se me puede haber salteado algo no sé si alguien quiere hacer algún otro aporte pregunta por vía por este medio Nelson preguntan bueno pregunta si la charla queda grabada si queda grabada y y bueno como como nos vincularon como nos vinculamos o como vincularse con nosotros que me están preguntando también eh decirles que escriban a la misma persona a la cual se inscribieron para esta charla eh a Mirta Ramos y a través de ella eh nos eh nos contactan a todos nosotros eh gente que está produciendo en otra zona carne a pasto eh que se quiere interiorizar eh bueno a través del contacto con Mirta Ramos o con las agencias de Pigüe y de de Carué de Torquís eh también y obviamente la experimental eh pero si no a través de ese mail nos vinculan a todos nosotros para para cualquier duda por el tema de de cómo incorporarse cómo comercializar o cómo o cómo ser parte de esto ¿no? creo que no hay otra bueno evidentemente ha habido una asistencia espectacular de de gente y además un nivel de participación preguntas y aportes muy bueno por lo cual este les agradezco mucho me hicieron trabajar bastante pero este les agradezco mucho e invito a que Marcelo haga haga el cierre de esta de esta videoconferencia bueno primero que todo muchísimas gracias por la participación por la participación activa eh creo que está claro que nosotros estamos frente a un desafío más que una batalla ganada pero no hay peor batalla que la que no se libra ¿no es cierto? y nuestra función por lo menos desde INTA como estado es acompañar procesos de desarrollo con una visión que pongan el centro a la gente más allá de que sea productor intermediario consumidor vecino lo que sea y reflexionar a nivel territorial como qué impacto tiene la producción elaboración distribución de alimentos más allá del predio ¿no? es una reflexión que va más allá del predio y que va a nivel territorial que es la función del estado nosotros lo hacemos desde ese enfoque desde esa visión y tratamos de aportar soluciones pensando incluyendo digamos los desafíos a nivel predio a nivel explotación entonces bueno este desafío que se inicia tiene múltiples objetivos pero no es viable si no tiene si no es viable desde lo productivo desde lo económico y por eso estamos haciendo este esfuerzo de hacer lo posible sin grandes inversiones en el contexto de la realidad que nos toca y quizás con una mirada ambiciosa de seguir creciendo de tener una oferta estable de carnes a pasto como es la carne simbólica argentina y pampeana eso es lo que nos diferencia si uno sale de nuestra región o de nuestro país lo que te diferencia es la carne a pasto y eso es lo que creo que tenemos que defender y la tradición y los saberes y la genética y el consumidor y los cuestionamientos a la ganadería no son todos infundados muchas veces son extremos pero no son todos infundados y tenemos que trabajar para eso para que nuestra ganadería sea sostenible y para que aporte a comunidades con personas sanas y sistemas que nuestros hijos nietos y nietos puedan recibir lo que nosotros recibimos no digo más aunque sea lo mismo bueno ese es nuestro desafío y seguimos disponibles para que la asociación u otras asociaciones que se quieran generar que las podamos apoyar porque a lo mejor la cuenca merece otra asociación y quizás con estrategias en algo distintas pero bueno esta es la nuestra y siempre dispuestos a seguir creciendo y a intercambiar y a recibir por ejemplo lo que nos decía el doctor Panelo yo no lo había tenido en cuenta personalmente y tenemos que profundizar en esa área así que muy agradecido también la cuestión de racionalizar los antiparasitarios que es un tema que está presente pero que nosotros no lo habíamos abordado de lleno así que es un tema agradecido y también dispuesto a recibir esos aportes así que bueno muy agradecidos y bueno la batalla continúa así que los esperamos para que se sumen bueno muchas gracias marcelo y equipo no se vayan porque antes de que se vayan les voy a hacer un anuncio casi sin consultar al equipo de carnes a pasto porque en realidad para el día 23 vamos a tener otra charla relacionada con carnes a pasto y esta la va a dar Sebastián y creo que Andrea también con respecto a las experiencias que ellos vivieron en Estados Unidos con los sistemas de productivos ganaderos intensivos y pastoriles y en cierta medida una reflexión con respecto a que pueden traer ellos para acá así que los convocamos para allá para el 23 ya va a venir el aviso correspondiente como todos los jueves el próximo jueves va a haber otra más de las videoconferencias de esta vez a cargo de Aníbal Fernández Mayer así que también los esperamos y bueno esto ha sido grabado así que si la quieren ver de nuevo canal de YouTube intraordenable nos vemos en la próxima chao gracias gracias